¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video les quiero contar algo muy importante sobre mí, algo muy personal. Y es que soy sonámbula, pero sonámbula que a su vez habla dormida y se levanta y hace cosas. Desde hace muchos, muchos, muchos años, mis padres descubrieron que soy sonámbula y que hago cosas dormidas. Lo primero que ellos notaron es que yo hablaba mucho dormida. Hay muchas personas que hablamos, esto es muy normal en la infancia y por lo general uno no habla cosas coherentes, sino que uno es como... uno solo balbucea. Se supone que esto se debe quitar fácilmente cuando uno es niño, pero en mi caso no se quito. Tuve unas épocas en las cuales yo me levantaba y hacía cosas, hubo una vez en la que casi me salgo de la casa, ya estaba abriendo la puerta para salirme, mis papás lo sintieron y me volvieron a acostar. Tengo épocas donde estoy muy estresada y en esos momentos es cuando más me levanto sonámbula. Hubo una ocasión en la cual tenía que hacer un trabajo, no recuerdo si era el colegio o la universidad, y recuerdo que yo estaba soñando que estaba haciendo la tarea, pero que el bombillo se había quemado. Y me levanté a cambiar el bombillo. En el sueño yo me levanté a cambiar el bombillo. En realidad fue que me levanté de mi cama, estaba parada sobre mi cama intentando cambiar un bombillo dormida. Que en realidad no era un bombillo, sino unas hidras que yo tenía colgadas encima de mi cama para un tema de un remedio de mi madre y sus remedios naturales. Y al otro día mis papás me contaron muertos de la risa de que yo era sonámbula y yo me quedé como... Eso debe ser mentiras porque yo sí sentí que soñé, pero yo no me acuerdo que hice absolutamente nada de eso. Cuando ya fui más grande me empecé a dar cuenta de que yo sí era sonámbula y que en las noches me despertaba demasiado, me levantaba y me movía por toda la habitación. Últimamente me ha pasado demasiado que me levanto en lugares diferentes a mi cama. Por ejemplo, me paro frente a una pared, me levanto, estoy desubicada, no sé de dónde ando, me desperto muy asustada y vuelvo y me acuesto. Cuando tengo esos episodios al otro día por lo general me da mucho dolor de cabeza, me siento muy enferma, muy cansada porque no duermo bien. Y también hablo mucho dormida. En muchas ocasiones balbuceo y en otras ocasiones hablo cosas coherentes y soy capaz de seguir conversaciones aunque no sea real lo que yo conteste. Jorge la verdad no creía que esto era realidad. Él decía que eran mentiras mías, que yo hablaba bobas, que era por así le da el miedo. Pero una vez nos fuimos a pasear y él se dio cuenta que efectivamente yo se hablaba dormida. Es muy extraño y muy chistoso porque... El otro día él se despertó y me dijo, amor, me hablaste toda la noche. Yo me quedé como, ¿y qué te dije? Dije algo comprometedor. Porque en realidad uno puede soñar muchas cosas que no son verdad y termina diciéndoselas a la otra persona y que la otra persona piense de pronto que uno le está engañando. O por ejemplo, yo soy una persona que sueña mucho con otras personas entonces yo pensé, yo le dije otro nombre para pensar que tengo otro, que salgo con alguien cuando en realidad no es así. Con el tiempo él se iba acostumbrando. Cuando salimos a pasear ya es más calmado con ese tema. Es muy extraño cuando yo paseo con él porque no duermo muy bien. Como que soy muy preocupada y toda la noche me muevo demasiado buscando porque siento que se me perdió. Y la verdad cuando estoy en casas que no son mías me desubico aún más. Paso aún más mala noche, hablo más y tengo aún más pesadillas que es otro trastorno de sueño que yo tengo. No es nada fácil ser sonámbulo y hablar dormido. Trato de explicarle mucho a las personas y por ejemplo, si alguna vez estuviera en un viaje con personas que no conozco, trataría de explicarles que esto me sucede para que estén prevenidos y no se asusten. Si ustedes conocen a alguien así, no tengan miedo. En realidad somos personas que nos pueden despertar para volvernos a acostar. Ese mito que dice que si te despiertan te puede dar un infarto es totalmente mentira. Eso no va a suceder. Si te vas a alterar un poco pero no te va a matar a la persona que tú estás despertando sino que esa persona se va a sentir asustada, desubicada, sin saber dónde está. Pero lo más recomendable es despertarlo y volverlo a la cama. Y también no hacer caso de lo que hablamos porque como les dije, uno sueña muchas cosas o inconscientemente el cerebro dice cosas que no son necesariamente reales. En realidad por lo general lo que se dice cuando se está sonámbulo no es nada real, nada de lo que ha sucedido. Yo ya me acostumbré a esto, aún me asusto mucho cuando me levanto desubicada. Me pasa mucho que por ejemplo siento que estoy haciendo algo en el celular y me levanto a buscarlo como loca y termino sentada en la cama con el celular en la mano pensando ¿Dónde estoy? Primero pienso dónde estoy. Cuando como que me ubico digo, ah ya me acuerdo, estaba soñando que estaba buscando el celular. Pues me pongo el celular, me ubico en mi habitación, busco mi cama, me acuesto y me duermo. Pero no es nada fácil, tampoco es nada del otro mundo. Nunca he ido al médico para ver por qué es esto o si se puede curar. La verdad como que me acostumbré. Mi papá también habla dormido y tiene muchas pesadillas. Yo soy de las personas que por ejemplo cuando tengo pesadillas y lloro, me levanto llorando a los gritos a moco tendido, me quejo, es impresionante lo que podía hacer la mente humana. Y bueno, esto era algo corto pero muy personal que me sucede. Soy sonámbula, espero alguna vez no me toque dormir con un extraño y se dé cuenta que saco una sonámbula porque probablemente pensará que estoy loca. Así que si les gustó este video, espérame en manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!